Renace con emoción Recuerdo de mi adiós Nostarquias de tu río Del baile mío Soy voz en flor Nostarquias de tu río Del baile mío Soy voz en flor Vibra todo mi ser Al cantar mi canción Y al evocar tu cerro Repica un bombo en mi corazón Y al evocar tu cerro Repica un bombo en mi corazón Dice Bajo tu cielo estaré Salta cuna de mi ser Como en aquellos tiempos Cuando era el tango Quiero volver Y sentir en el aire Aromas de albahaca Pa'l carnaval Segundita pa'l oíta la va Las flores de mi jardín Tan hermosas no son Como eres tú mi dueña Dulce salteña De mi ilusión Como eres tú mi dueña Dulce salteña De mi ilusión Si pudiera volar Como el libre zorazal Y cantar en tu reja En una noche primaveral Y cantar en tu reja En una noche primaveral ¡Última! Bajo tu cielo estaré Salta cuna de mi ser Como en aquellos tiempos Cuando era el tango Quiero volver Y sentir en el aire Aromas de albahaca Pa'l carnaval Muchísimas gracias Fue el aguante